Wanda Kribe, ¿cómo le ha ido con la entrega de boletas? Todo monos, todo bacano, aquí estamos. Aquí estamos, mira. ¡Quieres boletas! Todo el mundo quiere boletas, a ver, mire por acá las mujeres, a ver. Llevamos a una de ellas, ahí, ahí, señora, venga, mi doña, la de gorra, señora. O sea, usted. Señora, señora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. De los artistas que están acá, ¿con cuál quiere bailar o con cuál quiere cantar? Con Martín Elías. ¿Gusta mucho Martín Elías? Sí, sobre todo acá. Ah, ok, perfecto, mire cómo la gente viene buscando por acá boletas. Martín Elías es un gran fenómeno y Olímpica Estéreo te lo trae a la cancha de la Magdalena. Así que todo el mundo para la cancha de la Magdalena este sábado en la Magdalena celebremos el primer lugar de Olímpica Estéreo. ¡Hello, mi gente!